¿Cuál es el garañón? Es que mireme yo Es que él me estaba de tocar Ah bueno No, es que le digo Felicita que hermosa Agárrele la cámara El garañón es río Venga, Felicita que hermosa se mide Dele papáito Es que es mi papá Ah, si es su hija No, ya estaba adoptada No, ya estaba adoptada Ah, sí Vaya, ya estaba adoptada ya Es que es el suegro Vaya, Dios Va, dígale pues ¿Por qué me quiere usted a mí? Ah, sin palabras Ya va a llorar No, la verdad que le digo mucho Como les conté De mi experiencia Mal experiencia Ah, ya Pequi va a llorar Felice Ajá Y la verdad que ella fue como El ángel guardián Ah, la historia que usted cuenta Ya fue la hija ¿Eh? Pues se ganó Hermana, hermano Se ganó, mire ¿Quiere esta? Pues son dos Son, son dos Las tuyas Ok Pero le hago otra pregunta Mejor Diga No, ya me lo dije Ya tú Eh, las dos Ah, ok, ok Ya tú Va a cambiar la chaleza Por fin el viejo Por fin Vuela Ah, mire Me gusta porque mire Eso le iba a pedir Esta Las dos Oye, viejo Escucha el choque Escucha el choque Escucha el choque Yo se la pego el choque Yo se la pego el choque Tiene el nueve Vaya Don Pei Venga Vaya Sin la chaleza Porque usted dijo que yo era piruja Va Vaya Don Pei Usted dijo que Usted dijo Si es cierto Dijo Que por Piruja Pues si A mí, verdad Trae el flote, viejo Va Aquí el flote le llamamos Aquí el flote le llamamos a los caballos ¿Y por qué? ¿Por qué me difamó? ¿De qué usted? Vaya Don Pei ¿Por qué lo aseguró? Ah, porque yo vi ahí Pégale un coco ron Ya ve que me la gané Va Vaya Aquí va un ocho Yo, 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 yo El chelito Vaya El chelito El chelito El chelito Dele chelito Dele un abrazo El chelito Aaaaaaah ¡Opera la chelito! ¿Qué es la chelito? El chelito El chelito ¿Cuándo se metió con la Jenny? Allá, vio Sí ¿Quién es un nueve? Yo Y allá otro mamá Solo para tú ¿Quién es un nueve? ¿Quién es un nueve? Yo, dígame Yo, yo, dígame También yo, el abrazo Un chelito Un chelito Un chelito Un chelito Un chelito Un chelito ¿Cuándo vine yo la primera vez? De esta vez De este año No, de esta vez La semana pasada ¿Qué día fue? Ah, el día que vino aquí en Salvador No, aquí Aquí en la sede Y no fue el mismo día que ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Pero fue Está fácil Está fácil Sí, pero fue un viernes fue No, fue fácil ¿Qué día? No, fue fácil Domingo ¿Qué ruto? Así hasta yo gano Así de visita Vaya, otro nueve Yo Vaya Ustedes Ahí en la cama Por favor Vaya Ahorita van con los machos Vaya 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 ¿Por qué? Péguele Yo quería que no le hiciera un gran favor Porque ellas van a armar y dejar a todas las personas Pero ¿qué me dicen? Ya hasta me escribe Ah Armando Sí, ¿verdad? Me dijo Ah Celándola Y yo dije Y luego yo Mira, papá Le dije Es loco Le dije yo Y le digo yo No, perdóneme Le dije yo ¿Tú harías? Sí, sí, es verdad Perdóneme Pero yo con Armando Nunca he tenido conversación Le dije yo En ese entonces Armando con la chiquiña Estaba muy así Oye Pero usted quería Pero usted quería hacer el centro Yo quería hacer el centro Que lo llevo a Jarableo ¿Pero si de verdad o...? No, mentira De verdad usted Muchas gracias Vota le va a matar Vaya, un nueve Ayú Chubar también Ayú Mira lo que me va a decir Tan rara la pregunta No, yo no tengo nada Yo no tengo nada ¿Por qué yo no tengo más ¿Por qué yo no tengo más Tocantilla? Ah Uy, la Tranquilo, carayón Tranquilo Y lo vuelvo a hacer Obvio Muchas gracias Eso creo que es lo que se va a hacer Eso creo que es lo que se va a hacer Calcula vos No, es que se va a hacer No, es que se va a hacer No, es que se va a hacer Si te equivocas No, yo no voy a echar todo Vaya, vamos a ver ¿Cómo será? Es la vencerida Estoy quedando el cronome ¿Quién es siete y medio? Yo Ah, pues ocho le va a quedar Vaya Este casi no tengo que sacar Para que no hay que trajera a la cama ¿Por qué roba? Pregúntele ¿Por qué roba? ¿Por qué roba los bolsers? No, no, no ¿Dónde están las pruebas? Dijo mi velito Pregúntele Gracias Pregúntele Pregúntele ¿Por qué se le había traído? ¿Otro ocho? Nadie ocho ¿Qué chiquito es un ocho? Quiero ver Ah, pues las cambio Un nueve Chucar 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 es diez ¿Cómo vine yo vestida el día que el hermanoció? Por ropa ¿Qué color era? ¿Capo? Era una blusa color... Una blusa Blanca, blanca, blanca Blanca Azul Hernández no venía Vaya, ¿otro nueve? Todo con Nike Puro Nike, papá Con el forme Nike Él me dijo nueve Solo nueve y ocho ¿Qué talla son supuestamente, Chucar? Nueve Chucar Mentira un poquito, Chucar Mete la mano Sí, te queda Así vos nueve ¿Cómo no te mandes? Chucar Es que mire, detalle nueve El problema es que él es ancho Ancho Es así la pata Mire Pero para eso no hay zapatos Es que me voy a pitar aquí Es que el nueve cuadrado se tiene Abril los chucar para que veas cómo lo abrís ¿Papichuga? Mire, ve Yo puedo alabrar también ¿Ve? ¿Qué me enseñó a usted? ¿Qué me enseñó a usted? ¿Qué me enseñó a usted? Sí, vaya La viola ¿Qué me enseñó a papichuga? La timba ¿Me dice? Es simpático La viola Ya casi, mire Ya casi Lo único que no me vaya a confundir Bueno, muchas gracias ¿Y le quiere falta? ¿Ya hay vieja? Sí ¿Vaya ahora la picha? Ajá ¿Y Don Pululo? Total ¿Qué me parece ahora? ¿Qué me parece ahora? ¿Qué me parece ahora? ¿Qué me parece ahora? Con cordomelo Hoy mañana para hablar Es una recorrida Vamos a empezar con la tía Ayane Ah, tía Ayane Tía Ayane la quiero mucho Ay, la pregunta, la pregunta ¿Qué me dijo ahora a usted? ¿Qué si está enamorada de Henry? ¿Ve? No se la pone Vaya, ahora la picha ¿En TikTok salió que sí? Ajá Ay, a la pregunta Ay Angie Serpiosa va a la Angie Vamos a darle a la Angie Mira Hola, mira Hola Hola La pregunta La pregunta primero Yo soy la de la lunes ¿Qué es la lunes? No, 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 no ¿Cómo me llamo? Eh, mi cita No Así Gracias Está bueno Muchas gracias Ya sabe Vaya Eh, vamos a ver Para Daisy Está americana Ella debe echar ahí Escuela Ajá Daisy sabe más o menos algo Sí No Tranquila No O sea que no le va a preguntar por eso Que yo sí la conozco y todo es porque viene y todo y ha venido Pero como saber a fondo dice No Igual que ahora que la salud Es que nunca hemos hablado Hola Buenos días No, buenos días Buenos días No se la van a acabar Entre cuántos años estoy No voy a decir Ni menos ni más Un rango Un rango Un intermedio Un intermedio No me va a decir que tengo 80 No Ni 70 No Menos de 70 Va, va Va 48 Casi Por uno Sí, ando Bueno Aprendámoslo para el otro año Ajá, para el otro año Este es de 50 Oye Oye ¿A quién le gusta este? A mí No sé A mi 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 Chica Que falta Venga 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 ¿Para qué me habló? ¿Para qué me habló? ¿Para qué me habló? Fue de la receta Ah, tramposa Ah, chico Que la llamo Pero ¿Qué le dije yo? ¿Qué le dije? Dígan Y ahí está la conversación Sí, está la conversación Ah, por lo cual Le dije Ah, ¿Ya miró el video? Ah, que sí, ya miró el video Porque eso no No Porque no era esa Ajá, porque no lo voy a comer ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Usted? No ¿Usted? No, porque le estoy dando ¿A dónde? ¿A dónde? ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Dale, papá, escoger vos! ¡Ay, no! ¡Chico! ¡No! 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 Ahorita ya es muy tarde No, ahorita ya es muy tarde Era cuando lo sintió que estaba así Tenía que regresarse ¿No sabe cuántos hijos tengo? ¿Más o menos? Cuando sintió que estaba así Tenía que regresarse Y dejarlo Ahorita ya no, muy tarde ¿Quieres este o quiero otro? Dos ¿Cómo se llama? No, como le voy a poner Se ve que viene una Pero no Vamos a ver ¿Lugia la divina? ¿Me da un beso? Sí Sí Esta tú no las tienes ¡Ah, dame, papá! Quizás, ya ha repetado ¡Ah! ¡Vaya, un mar! ¡Y mar! ¡Vaya, con mangalas! ¡Gracias! ¡Vaya, tal! ¡Ah, bebé, a ver, tal! Estamos buscando las tiendas ¿Y qué tiene una la tiendas? ¿Y qué hay por tener? ¡Vaya, mi mar! ¿Qué estaba cocinando yo ahora? No, todavía no ¡Ay, no cuento! ¡Ay, Dios! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tama les pizca!